.io y que tiene un funcionamiento y un diseño muy simple y muy amigable el primer paso que vamos a tener que dar va a ser apuntarnos como siempre en la descripción del vídeo y la entrada del blog correspondiente vais a tener un enlace para apuntaros si hacéis clic en ese enlace os va a llevar hasta aquí simplemente le tenéis que dar a la opción de registrar, introducir el email, la contraseña indicar que no se usa un robot, aceptar términos y condiciones y le daríamos a registrar habrá que verificar el email que nos mandan y posteriormente podremos venir introducir el email que hemos escogido, introducir la contraseña y darle a sign in debemos asociar nuestra cuenta con el 2FA este de google que nos dará un codiguito, vamos a poner ese código lo introducimos, confirmar y para adentro bien, el funcionamiento es muy sencillo y el diseño también es muy muy amigable vale, si no mal recuerdo oh, aquí tenías para poner el idioma, no vale bien eh... ¿cómo funciona la página? ¿cómo operar la página? pues eh... su funcionamiento es muy sencillo aquí en buy vale, podemos comprar... tenemos las diferentes criptomonedas que podemos comprar como veis tenemos bitcoin, ethereum, bitcoin cash, bitcoin gold, dash, ripple, estelar y... y esta que no sé cuál es, vale podéis comprarlo eh... con alguna de estas divisas, vale eh... tenéis aquí paquetes que ya viene indicado el precio y la cantidad o lo más sencillo que vosotros mismos indiquéis cuánto eh... queréis comprar eh... y la criptomoneda por ejemplo, vamos a poner que queremos comprar 200 dólares pues nos indicaría que con eso tenemos para eh... 0.0173 BTC simplemente le daríamos a la opción de comprar, vale eh... tendríamos que introducir los datos de nuestra tarjeta y le daríamos a proceder, vale bien y nos asignarían pues la criptomoneda que hemos comprado a eh... nuestro panel, vale tenemos la opción también de comercio que es simplemente pues eh... operar en bolsa con esas criptomonedas que hemos comprado, vale tenéis todas las criptomonedas que nos permiten comprar para utilizarlo y... podéis hacerlo en función pues del BTC con el dólar, del BTC con el euro, con la libra o con el rulo, vale simplemente aquí indicaríais pues eh... la cantidad de BTC que queréis comprar por eh... la cantidad en dólares o si por el contrario pues queréis vender, vale dejaríais puestas las órdenes de venta y cuando alcanzara ese precio pues eh... se produciría, vale o podéis ir directamente al mercado, vale simplemente tendríais que escribir la cantidad que vosotros queréis gastar pues por ejemplo doscientos dólares, vale nos indica que no tenemos fondos deberíamos tener los fondos previamente y aquí nos indicarían la cantidad que eh... compraríamos, vale y para la venta pues igual como veis el diseño pues es bastante sencillo, bastante amigable aquí tenéis gráficas de más aquí tenéis pues eh... las otras eh... criptomonedas igual, vale aquí en finanzas, pues lo que tendréis es un resumen, vale de eh... pues vuestras transacciones, de pagos, de órdenes, etc. en cards, pues tendríais eh... aquí para añadir vuestras tarjetas y demás, vale simplemente rellenir los datos y listo aquí en afiliate, pues eh... podríais intentar conseguir gente para esta plataforma y generaréis una pequeña comisión, vale aquí tenéis vuestro enlace y aquí con estas dos opciones, pues tendríais para depositar, vale podríais depositar bien con tarjeta, bien con transferencia bancaria o eh... con cripto capital que sería pues con... con las diferentes criptomonedas que podamos tener, vale lo único que hay que indicar es que antes de ponernos a operar con nuestra cuenta de CES junto a ello, debemos verificar nuestra cuenta, vale el funcionamiento es muy sencillo, simplemente habrá que darle aquí, verificación de inicio para que subiera nuestro documento nacional de identidad por ambas caras y posteriormente un selfie en que se muestre nuestra cara sujetando nuestro documento nacional de identidad para que verifiquen que efectivamente somos nosotros, vale y igual a la hora de retirar, pues igual también tendréis que estar verificado, vale y poquito más que añadir, como veis es una web que tiene un diseño bastante amigable bastante sencillo a utilizar que puede resultarnos muy útil, vale a la hora de comprar estas criptomonedas hay gente, yo personalmente, particularmente, pues me gusta siempre eh... ganarlas de forma 100% gratuita como estas de aquí, pero yo a lo mejor criptomonedas que no se pueden ganar que son más difíciles de ganar por ejemplo el Ripple, por ejemplo el Estelar y lo que podéis hacer es pues con las criptomonedas gratuitas que vais generando pues simplemente eh... depositarlas en CES y luego cambiarlas por algunas de estas eh... que tenemos aquí y retirarlas, pues a nuestras billeteras, vale eh... para finalizar tenéis por aquí en Fretal eh... las diferentes eh... comisiones que tiene la la página, vale tanto en depósitos como retiros como eh... por tradear como las TransactiOffice vale, podéis echarle un ojo por si tenéis pensado en comprar algo depositar algo, vale y... y... y poquito más es eh... CES, si no me equivoco está registrada como una empresa legal o sea que por ese... por ahí no tendremos ningún problema y poquito más que hay simplemente recuerda si te quieres anotar a esta web pues en la descripción del vídeo de la entrada de los correspondientes tenéis el enlace para apuntaros